Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de los muchachos de acá, de Javier Rodríguez, que nos acompañe Gustavito Menéndez, de Merlo, Lamián, de Lobos, de Lobos, de Moreno, de Zárate. Un poco lo que yo creo que hay en este tema de buscar opinión, no digo que no estén en la agenda de la gente, pero sí el Frente ha sido muy claro que tenía prioridades para poner en debate ante la sociedad. Y en eso hemos sido, y ha sido, por sobre todas las cosas coherentes, Sergio, en no proponernos solamente como algo contestatario, porque digo, si no entraríamos justamente en retórica que no ha contribuido en nada a la consolidación de esta alternativa que tiene mucho de gestión por detrás, que tiene mucha de firmeza en lo que ha decidido llevar adelante. Yo siempre he manifestado que, a veces ante un eslogan que se presentaba del gobierno, en la vida hay que elegir. Creo que nuestro conductor, en este caso Sergio, que no es solamente un candidato, como muchas veces se lo quiso plantear, Sergio es el conductor de un proyecto político, y tuvo que elegir, y eligió. Y tomó la decisión, tal vez, desde el punto de vista, no sé si la palabra es valentía, pero creo que tomó claramente una decisión de construir una alternativa posible, y escuchar y marcar prioridades que la sociedad la estaba marcando. En ese marco, bueno, lo que decía Mirta, más allá de la euforia que a veces logra un triunfo, lo real es que lo que más nos ponía contentos es haber podido saber interpretar una escala de prioridades que la gente nos estaba marcando y que fueran de la agenda política. Y defender cosas, que Mirta no lo ha expresado, pero lo ha dicho en otras oportunidades, que sabemos que se han hecho muy bien y que tenemos claro que tenemos que consolidarla y crear marcos normativos como para que no queden desvirtuadas por voluntades políticas o por coyunturas que nos puedan llegar a pasar. En ese marco, de los temas que estamos opinando, creo que son los temas que la gente nos pedía, pero que no se cierran eso solo.